El Comité Técnico del Fideicomiso Operador del Parque Industrial de Nogales aprobó la aplicación de recursos por más de 40 millones de pesos para el Programa de Obras 2021, que serán aplicados durante el último trimestre de la actual administración municipal. Así lo dio a conocer Arturo Medrano Leal. Básicamente estamos hablando de que el manejo de los recursos es un manejo mucho más eficiente, basado en necesidades, no en disponibilidad, y que cada vez conforme vayamos mejorando también las condiciones del parque, que sí debo decir que nosotros recibimos casi con 75% de ocupación del parque, y ahorita estamos muy cercanos al 90% y seguramente terminaremos el año con ocupación completa del parque. La realización de 70 obras de infraestructura, entre las cuales también se contemplan obras hidráulicas que ayuden a mitigar la crisis de agua que se vive en algunas zonas de Nogales. Estos recursos ya fueron transferidos en una primera entrega con el objetivo de cubrir anticipos y en algunos casos iniciar los procesos de licitación que establece la ley. Gracias a la recuperación de la administración del parque industrial que se logró en 2019, el municipio ha podido recibir mayores recursos por concepto de rentas de las naves industriales. Noticias Telemax Nogales